Chico malo a chico bueno y luego a chico malo otra vez, Gru ha pasado por mucho. Adoptar tres niñas y robar la luna fue su primera aventura. Convertirse en una espía para salvar al mundo fue la segunda. Entonces, pues, para celebrar esta trilogía, numeraremos los 37. Datos que debes saber de mi villano favorito. Hagamos villanías. Número 1. Mi villano favorito fue desarrollado primero por Sergio Pablos en 2009. Pablos ya tenía una larga carrera en la animación desde los 90, cuando ayudó a desarrollar grandes películas como Tarzán y Goofy la película. El concepto de la cinta giraba en torno a la villanía. El título tentativo para el concepto de Pablos era Evil Me, que significa yo malvado. En lugar del que ya conocemos hoy en día, Dispickles Me, pero que cambiaría el español por mi villano favorito. Número 2. En esa versión, Gru estaba hecho para ser un verdadero villano. Sus pantuflas de conejito estaban hechas con conejos de verdad. Su pasta de dientes estaba hecha de dientes y desayunaba huevos de cóndor en extinción. Ya sabes, o sea, cosas malvadas. Número 3. Pablos le pichó su idea a Illumination Studios, que era dirigido por el productor Chris Meledandri. En ese momento, Meledandri supo que Cinco Pollock y Kendorio eran los escritores perfectos para esta historia. Así es como la producción de Mi Villano Favorito se volvió global. Mientras Illumination se encuentra en Santa Mónica, California, Illumination MacGoff está en París y el estudio de Pablos, S.P.A. Studios, se encuentra en España. Número 4. Aún antes de que Pablos le contara su idea a Illumination, Meledandri quería contar una historia desde el punto de vista del villano. El productor John Cohen pagó el concepto de Pablos alegando que era una idea perfecta para el estudio. Illumination estaba dispuesto a hacer de este producto una gran marca que representara a su compañía, por lo que Meledandri se aseguró de que no hubiera personajes planos ni arquetipos. Número 5. Para Baltasar. Este proyecto fue un reto para el estudio y su gente. Crear una historia que se centrará alrededor de un villano era poco común y muy difícil. Pero la historia no hubiera sido posible si Gru no comenzara de esta manera. Número 6. Dos de los chistes iniciales de la franquicia venían en el pitch original. Estos son cuando Gru congela a todos en una cafetería y cuando le revienta su globo a un niño. Número 7. Para inspirarse, el equipo observó uno de los primeros diseños de Eric Gullion, como el auto de Gru. Esta fue una de las pocas cosas que casi no sufrió cambios en el diseño original. Número 8. Según el concepto original, Gru no se deletreaba Gru, sino Gru... O sea, con doble O. Es un cambio simple, pero tiene algo que nos gusta. Gru es una representación de los villanos clásicos en las películas de espías en los 70. En la Biblia de la cinta, incluso hay una imagen de dos agentes amarrados que parece una escena clásica de la película de James Bond, Vive y Deja Morir. Número 9. Un supervillano necesita ser visto como tal. Y en el diseño original, Gru vestía mucho más acorde al título de villano que esa clásica bufanda rayas y su chaqueta. Vestía completamente de negro. Ya sabes, como lo hacen los villanos, con un collar rojo decorado con calaveras. Uy, cuánta maldad. De hecho, Gru se veía muy diferente. Esta no es ninguna sorpresa cuando se habla de conceptos originales. El primer diseño de Gru tenía cabello. También tenía una cara más larga y barba de chivo. En general, un look más enfermo. Número 10. Para inspirarse en el caminado de Gru, los directores observaron a comediantes famosos. Ellos abordaron la comedia física de Peter Sellers, reconocido por La Pantera Rosa, y Rowan Atkinson. O sea, Mr. Bean. Además de La Pantera Rosa y Mr. Bean, los animadores franceses se inspiraron en otros conocidos cómicos. Ellos estudiaron las cintas de Charles Chaplin, Buster Keaton y Jack Stady. Número 11. Como mencionamos, Gru pasó por algunos cambios. Pablos tiene docenas de diferentes Gru, algunos de los cuales lucen más parecidos al concepto original y algunos incluso fueron influenciados por Eduardo Manos de Tijera. Gru fue diseñado de tal forma que se mueve con gracia a pesar de ser un hombre espaldón. Los realizadores querían crear una especie de cinta de espía contra espía donde Gru pudiera escabullirse y sobrevivir a una trampa de explosivos. Saliendo ileso, claro. Número 12. ¿Dónde estaría Gru sin sus minions? No esas pequeñas píldoras amarillas que aman los plátanos. Nos referimos a sus secuaces. Originalmente, Gru tenía un grupo de agentes malvados para realizar sus fechorías. Estos secuaces fueron originalmente diseñados para ser brutalmente fuertes. Los directores de arte decidieron que no sería adecuado que Gru fuera un personaje débil con un ejército de musculosos matones. Así que buscaron un diseño menos amenazador. Número 13. Originalmente, las hijas adoptivas de Gru eran más genéricas. Las chicas no solo no tenían nombre, sino que lucían de la misma edad. Las chicas obtuvieron sus nombres y diseños en el proceso de producción. Edith, la más simpática, era mucho más girly al inicio. Ella no tenía gorro y cargaba una varita mágica por todas partes. Margo también pasó por algunos cambios. En lugar de ser la mayor, al inicio tenía la misma edad que sus hermanas. Ella tenía el look más plano de todas, mostrando un suéter grueso y brackets. Número 14. En el concepto original, Kyle, el perro de mutante de Gru, tenía un nombre más ad hoc, Kragul. Él fue el resultado de un experimento genético y atacaba a cualquiera que no fuera Gru. Kyle no siempre fue ese pequeño monstruo que conocemos ahora. En una idea desechada, las niñas llevaban a su gigantesca mascota a la escuela y el resto de la clase se asombraba por su gran tamaño. Número 15. ¿Qué se supone que es Kyle exactamente? Bueno, de acuerdo con las notas de producción, él es una mezcla entre un pitbull y una piraña. Había planes para que Kyle fuera un secuazmas y no una mascota. Algunos diseños preliminares muestran que Kyle iba a ser un mutante con una poderosa armadura. De hecho, parecía que Kyle iba a ser la mano derecha de Gru en algún punto. Algunos storyboards muestran que Kyle ayudaría a Gru en su pelea contra Vector en la escena de las aeronaves. Número 16. El proceso completo de dirigir en Illumination es cuestión de perspectiva. Del guión al storyboard y a la edición, cada 10 o 12 semanas el equipo retrocedía un poco para ver la cinta completa y preguntarse, ¿a la audiencia le gustaría esto? Es una gran manera de tener el ojo fresco. Cuando escogieron este proyecto por primera vez, las locaciones cambiaron. Una de las primeras versiones de la casa de Gru era una oscura y horrible torre que sobresalía en el vecindario normal de los suburbios. Era parecida a la que vimos en la cinta, pero mucho más grande. Número 17. Mientras Gru pasaba por algunos cambios drásticos, Vector fue un villano con look de nerd desde el inicio. Sus primeros diseños conceptuales eran variaciones del típico personaje nerd. Gru y Vector son rivales amargos en la cinta, y en el arte conceptual original, ellos tenían unos cuantos encuentros que fueron eliminados en la producción. Uno de ellos era una escena donde Gru era secuestrado en su propia casa por Vector. Número 18. Hubo también habitaciones que se diseñaron, pero que nunca se usaron. Una de ellas era una habitación de cerebros. Ya sabes, un cuarto lleno de frascos con cerebros adentro. Ok, creepy. Número 19. Incluso había al inicio dibujos conceptuales de Gru donde él era un villano con armadura completa. También hubo dibujos de Gru peleando con superhéroes, lo cual no ha sucedido en la franquicia todavía. Sí, mi villano favorito tenía superhéroes. El arte conceptual muestra que había un superhéroe llamado Hindsight. Número 20. Mientras el nuevo Gru hizo las mismas villanías que en el concepto original, hubo algunas ideas que se quedaron atrás. Un ejemplo de esto sería Gru regando flores en un jardín hasta matarlas en el proceso. Número 21. Una versión diferente de la escena donde las niñas disparan pelotas en la feria fue dibujada al inicio de la producción. En esta versión, todas las niñas ganaban premios antes de que apareciera el icónico unicornio. Número 22. Gru se involucraba más en la vida de las niñas en versiones previas. En este arte conceptual, vemos a Gru disfrutando una ida al parque con algunas de las madres y compañeros de la escuela donde las niñas van. Ok, él parece un poco molesto, pero sigue siendo un buen padre, ¿no? Número 23. Mi villano favorito tuvo diferentes estilos de arte. El arte del diseñador de producción, Jaro Chaney, fue el más cercano al producto final y algunas de las ideas que se quitaron muestran a Vector en el pasado jugando con su padre, el presidente del Banco del Mal. Número 24. El equipo estaba emocionado de poder trabajar con los diseñadores Gullion y Chaney, quienes diseñaron la primera cinta. El equipo amó el estilo que los dos diseñadores usaron para crear a los personajes y lo transformaron en algo gótico suburbano. Otro artista conceptual es Martin Tristam. Aunque él no figura en la lista de IMDB, sus dibujos para la cinta tienen el sello oficial de la producción. Algunas de sus escenas y locaciones no aparecen en la película, como un basurero o una escena donde los minions van de compras. Número 25. Para el doblaje, los realizadores buscaban actores que no solo tuvieran buena voz, sino que también pudieran expresar su personalidad física para inspirar al equipo de animación. Con eso dicho, podemos ver por qué escogieron a Steve Carell como Gru, Jason Segel como Vector, Russell Brandt como el Dr. Nefario, Julie Andrews como la mamá de Gru, Will Arnett como el Sr. Perkins, Kristen Wiig como la Sra. Hattie y muchos otros talentosos actores. En español, las voces más destacadas de la franquicia son Andrés Bustamante como Gru, Alex Sintek como Vector, Andrea Legarreta como Lucy Wild, Edgar Vivart como Silas Pitrazerón, Alejandro Fernández como El Macho, Jay de la Cueva como Baltasar Brat, Thalia como Scarlett Overkill, Ricky Martin como Herb Overkill y Alfonso Herrera como Walter Nelson, entre otros. Número 26. El soundtrack de la primera entrega fue cocompuesto por Pharrell Williams. Antes de convertirse en el legendario artista detrás del éxito Happy, Williams compuso scores para cine y televisión. Él trabajó con Heathrow Pereria en este soundtrack. Antes de unirse para componer la canción Blurred Lines, Pharrell y Robin Thicke trabajaron juntos en My Life, canción incluida en el soundtrack de Mi Villano Favorito. Número 27. Mi Villano Favorito estrenó con fuerza el 9 de julio de 2010, haciendo 56.4 millones de dólares esa semana. Se convirtió en la tercera cinta animada más taquillera de ese verano, después de Toy Story 3 y Shrek 4, Shrek para siempre. Número 28. Unos cuantos cortos de los Minions fueron incluidos en el DVD y Blu-ray de Mi Villano Favorito en diciembre de 2010. Las tres películas se llaman Banana, Redecorando la Casa y Día de Orientación. Banana. Número 29. Como el éxito de la primera cinta fue impresionante, Illumination decidió comenzar el proceso para hacer más cintas. Con un concepto de narrativa orgánica, Illumination no tuvo problemas en agrandar el universo de Mi Villano Favorito. Para Mi Villano Favorito 2, el equipo necesitaba mostrar a Gru después de su vida como villano de una forma que mostrara sus prioridades de vida. Meledandry dijo que se encargaría de sus responsabilidades familiares mientras lidiaba con Lefario y los Minions al transformar su laboratorio en una fábrica de mermelada. Número 30. Para Mi Villano Favorito, el equipo pudo mejorar su participación. Todo fue mejorado, desde la línea de producción del trabajo hasta el software para renders. Durante la producción de Mi Villano Favorito 2, el equipo se dio cuenta del poder que poseen los secuaces en forma de píldora amarilla llamados Minions. Se dieron cuenta de que ellos habían robado la atención desde el desarrollo de la preproducción y comenzaron a agregarlos más en la cinta, lo que ocasionó que eventualmente tuvieran su propio spin-off. Número 31. Cuando diseñaron a los personajes para la secuela, los realizadores tuvieron mucho trabajo. Ellos ya sabían cómo lucían todos los personajes menos Lucy y se divirtieron creando su apariencia para que encajara en este mundo. Número 32. A Mi Villano Favorito 2 le fue mejor que a la original, pues fue nominada a dos premios de la Academia, específicamente por Mejor Película Animada y Mejor Canción con Happy. Número 33. En el año 2013, Steve Bork, CEO de NBC Universal, confirmó que una tercera entrega de Mi Villano Favorito estaba en desarrollo. Cinco Paul y Ken Dorio regresaron a escribirla. Para Mi Villano Favorito 3, la cinta necesitaba un villano con una voz icónica como la de Gru. El productor asociado, Brett Hoffman, sugirió preguntarle al creador de South Park, Dre Parker, si estaba interesado en el papel. Y el productor, Chris Melendry, amó la idea. En español, la voz es de Jay de la Cueva, vocalista de la banda Moderato. Número 34. Para Baltasar, el equipo necesitaba crear el concepto de un villano que combinara con Gru. Anteriormente, el equipo había tenido algunos problemas por el personaje de Gru, ya que sus raíces como villano lo hacen un adversario formidable. Como sea, Illumination sentía que tenían algo con Baltasar desde el inicio. Número 35. La película se estrenó el 30 de junio de 2017. Esta es la primera cinta de la franquicia que no se estrenó en el mes de julio. Número 36. Un tema claro en la franquicia de Mi Villano Favorito es la familia. Y esta solo crece en la tercera cinta al ser introducido el hermano gemelo de Gru, Drew. La verdadera pregunta es si es amigo o enemigo. Tendrás que verla para descubrirlo. Número 37. ¿Cuál es el secreto del éxito detrás de los personajes de Mi Villano Favorito? Mele Dandry explica que en su núcleo, la familia en la cinta nos recuerda a nosotros mismos. Mientras su dinámica es inusual, la forma en que Gru y las niñas se relacionan es identificable. Gracias por verlos 37. Datos de Mi Villano Favorito. ¿Cuál de las dos películas es tu favorita o cuál es tu personaje favorito? Coméntalo abajo y déjanos saberlo. No olvides suscribirte y recuerda que hay videos cada martes y jueves. Y no olvides que Atomo Network es nuestra casa de la animación.